¿Qué tal? Muy buenas tardes, es lunes 14 de octubre, feliz inicio de semana como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un gusto llevarles las noticias más destacadas de nuestro país y del mundo. Raúl, buenas tardes, como siempre un gusto acompañarte también. Salida, buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes, así es, tenemos una hora de completa información, noticias, nacionales e internacionales de las últimas horas, aquí los titulares. Preocupados por el avance de una cárcava, habitantes de la residencial Santa Lucía de Ilopango evacúan sus viviendas. Son alrededor de 400 casas las que están en riesgo de colapsar, le tenemos todos los detalles. Las fuertes lluvias de las últimas horas dejaron estragos, al menos 80 familias del cantón La Cangrejera en La Libertad se vieron afectadas por el desbordamiento de un río. También en la zona oriental se reportan daños, ya le contamos. Hoy se lanzó una campaña enfocada en la protección de los niños y adolescentes. Solo en el último año se denunciaron más de 4.400 casos de abuso sexual a menores de edad. Las autoridades presentaron a dos hombres buscados por la justicia, acusados de cometer varios delitos. Son acusados de violación, privación de libertad y robo agravado en un autobús de la Ruta 202 de Santa Ana. En Ecuador, tras dos semanas de protesta y un estado de excepción, el presidente Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las violentas manifestaciones. Hay información importante que usted debe conocer y es que hace algunos minutos las autoridades de gobernación elevaron la alerta por lluvias. Teníamos alerta verde, pero se decretó alerta naranja para la zona del Bajo Lempa y amarilla a nivel nacional. Y es que de acuerdo al Ministerio de Medellín se pronuncian tormentas, fuertes tormentas y de tipo temporal producto por el paso de una onda tropical que afecta el país. El llamado a la población es a tomar las precauciones adecuadas, sobre todo si vive en zonas de alto riesgo. Así la información que han dado a conocer las autoridades en los últimos minutos. Por cierto, estamos dando seguimiento a lo que está ocurriendo en diferentes puntos del país y es que las lluvias de las últimas horas siembran temor en varias familias de la residencial Santa Lucía de Ilopango. Y es que han manifestado y decidieron abandonar sus viviendas por el avance de una cárcava que amenaza con destruir sus hogares. La zona se encuentra en alerta roja. Ante la constante zozobra de ser devorados por una inmensa cárcava, al menos 15 familias de la residencial Santa Lucía de Ilopango decidieron abandonar sus hogares. Las lluvias de las últimas horas han minado aún más el terreno. A medida del tiempo avanza, el hoyo se acerca a las viviendas. Son aproximadamente 400 las casas que están en riesgo de colapsar. En cuestiones de dos horas se ha caído la parte de la calle completa. Todavía ayer había parte de la puneta que estaba a la parte de la cerca que había en la parte de ayer. O sea, y lo que fue lo que ha abortado eso son las tuberías de agua lluvia. Agua lluvia y residuales es lo que ha venido a provocar más. Quizá unos seis meses hemos venido sufriendo ya esos colapsos, derrumbes demasiado fuertes, verdad, que da un poco de temor porque cuando caen los promotores de tierra, pues a grandes terrones hasta tiembla la tierra. El problema viene desde el año 2015, pero hasta la fecha no se han tomado medidas para solventar la situación. Y mientras se tiene una solución, la alcaldía de la localidad ablitó dos albergues, además de bodegas para trasladar las pertenencias de las personas. Ya abrimos los dos albergues, uno en el Injuve de la Santa Lucía y el otro en la John F. Kennedy. Asimismo también se han abierto dos lugares de la alcaldía para poder trasladar las cosas de la población. Uno es aquí en la Montecristo, donde se va a abrir una de las bodegas para que la gente pueda sobreguardar sus cosas. Asimismo también ellos puedan tener en el centro escolar John F. Kennedy y puedan ellos dormir. Ya tenemos colchonetas también, estamos solicitando la alimentación también. Debido a la emergencia, al lugar se presentaron autoridades de gobierno, quienes informaron que ya tienen un presupuesto aprobado de 3 millones de dólares. Nosotros presidimos como gobernación la Comisión Nacional de Protección Civil y en esta misma comisión nosotros aprobamos 3.2 millones de dólares en julio para la construcción de obras de mitigación en este lugar, fondos que han sido entregados al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas ya licitó las obras de mitigación. Ya está nuestro equipo acá, hay 50 metros de profundidad en la cárca, son 50 metros, pero ya estamos trabajando ahorita en la reorientación de las aguas negras, las aguas lluvias. Incluso anda, ha venido a trabajar, lo que vamos a hacer ahorita es quitar las aguas negras, el agua potable y el agua lluvia para que no siga minando lo que es el talud. También vamos a hacer un lanzamiento de concreto al pie del talud, porque lo que ha sucedido es que con las aguas la cárca va a ir avanzando. El lugar permanece en alerta roja debido a las lluvias y los constantes sismos que vuelven cada vez más crítica a la situación. Con imágenes de Gerardo Borja, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y en la zona oriental se registraron estragos por las lluvias de las últimas horas. Se desbordó un río en el departamento de Morazán, específicamente afectando a varias familias. El periodista Bennett Castillo, de nuestro aliado Morazán TV, nos tiene más detalles adelante. Bennett, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes compañeros allá en Estudios. Efectivamente, tal como ustedes lo informaban, me encuentro a esta hora de la tarde sobre las riberas del río San Francisco. Como ustedes pueden observar a estas horas, las aguas de este río están bastante mansas. Y es que lo que les quiero comentar es que la noche del viernes, sábado y domingo, este río presentó una de sus fuertes crecidas nunca antes vistas. Bueno, es decir que según lo han dicho los lugareños, hace aproximadamente unos 10 años, el río creció como lo hizo este fin de semana. Al subir el nivel del caudal del río San Francisco, provocó la inundación de varias viviendas en diferentes barrios y colonias de la ciudad de San Francisco, Gotera. Estamos hablando de aproximadamente 40 familias que se han visto afectadas. Escuchemos las declaraciones de la población en torno a la situación, a las cosas materiales que ellos han perdido. Gracias a Dios, logramos sacar todos los niños, porque hay varios niños. Y allí lo demás, pues no logramos sacar más. Aquí solo cuestiones materiales, ahí pueden haber camas, refri, cocina, televisores que se dañaron. Y solo cuestiones materiales, de allí lo demás, pues, gracias a Dios no hubo mayor problema. Tuvimos que salir corriendo porque valíamos más nosotros que las cosas que sacó. ¿Están listos, limpiando todo esto? Todo listo, adentro, ahorita solo adentro nos falta todo esto. ¿Qué tomás perdió, señora? Todas sillas, mesas, porque todo hacía, libros, zapatos, todo lo que había en los roperos. Todo se perdió. Escuchemos también las declaraciones del delegado de protección civil acá en este municipio en torno a esta situación. Llego casi a dos metros dentro de la vivienda, entonces imagina, ¿qué podemos esperar de eso? Entonces prácticamente, y gracias a Dios que solo fueron esos daños. ¿Cuántas familias? Miren, en este barrio tenemos más o menos un dato así como preliminar como de 29 familias, 29 viviendas. Tenemos siete allá en el sector de La Prada por la pista, tenemos una en la Jerusalén y hay tres en Los Romeros. También les quiero mostrar que en estos momentos, pues, está cayendo una lluvia, no está lloviendo fuerte, pero sí está cayendo una lluvia sobre el municipio de San Francisco, Ugotera. Las lluvias van a continuar, según lo han dicho las autoridades. Las recomendaciones es a la población, pues, a mantenerse vigilantes sobre el río San Francisco, pues, que este fin de semana su nivel, pues, creció. Algo así se registró hace 10 años, según decían los habitantes de esta zona. Esta era la información que teníamos a esta hora de la tarde. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Bennett, por el reporte. Y sí, como tú lo decías, ahí es el llamado para la población a mantenerse alerta. De hecho, ya las autoridades elevaron el nivel de alerta, precisamente, para prevenir cualquier situación que pueda ocurrir. Y seguimos con más de las emergencias de las últimas horas. Tras una intensa búsqueda, fue localizado el cadáver de un hombre que anoche fue arrastrado con su vehículo por la corriente de un río en la localidad de Bolívar, Departamento de la Unión. La víctima fue identificada como Simeón Melgar Álvarez, de 56 años de edad. Su cuerpo fue encontrado unos kilómetros de donde fue ubicado el Picat, en el Cacerío Oriondo, en el Cantón Somberrito, en San José La Fuente. En la libertad, decenas de familias fueron evacuadas tras el desbordamiento de una quebrada. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar solo daños materiales. Más de 160 familias de las comunidades Laguneta 1, 2 y Hacienda Nueva del Cantón La Cangrejera, en el Puerto de la Libertad, fueron las afectadas tras el desborde de una quebrada que inundó sus viviendas. Al menos, tres familias fueron evacuadas por socorristas a la Casa de la Mujer Municipal. Aquí, mire, se llenó bastante lo que es la lotificación y la verdad de las cosas. Es aquí arriba donde está una tabujilla y esa es la que se ha rebalsado. Cuando se tapa esa tabujilla, se rebalsa todo, entonces por esa razón se ha llenado acá. El problema aquí es que el río se desborda, y el río se desborda y todo eso de abajo se ha llenado de agua. ¿A usted aquí le pasó algo, aquí en la casa? No, solo ese volado que se ha hundido y el chiflón de agua que pasó, solo eso. Pues todo se lo llenó y unas cosas se los mojaron. El resto de los afectados decidieron quedarse en sus hogares, alegando sentir miedo por perder sus pertenencias. Hemos andado visitándolas a quererlas evacuar, pero como ellas no quieren salirse, entonces las que tienen niños pequeños las tenemos ahorita acá. La mayor parte no se quieren salir, pues no abandonar sus pertenencias que tienen en sus caras, porque como el tiempo está bregado. Sí, ya ha sido fuerte, porque aquí y aquí pasaba como un metro casi de alto de agua en la calle. La alcaldía del Puerto de la Libertad está colaborando con los habitantes de las comunidades. Tenemos tres familias de la hacienda nueva, niños enfermitos que tengo allí en la casa de la mujer, y él le está mandando el tratamiento. Pese a la ayuda, los residentes del cantón La Cangrejera en el Puerto de la Libertad piden la intervención lo más pronto posible, pues aseguran que cada vez que llueve es la misma historia. Por el momento no se reporta ninguna víctima que lamentar. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Un árbol de grandes proporciones cayó sobre la carretera que de la Colonia San Rafael de San Jacinto conduce a Suyapango. Solamente se reportaron daños en un muro de contención que obstruyó por completo el tránsito en este lugar, donde también llegaron elementos de la Corporación Policial y de la Fuerza Armada para quitar este árbol de la arteria vial. Y las autoridades del Ministerio de Educación anunciaron también, tome nota, la suspensión de clases para este lunes 14 de octubre en los municipios de San Jorge y Chinameca, en San Miguel. A través de un comunicado, ellos aclararon que los directores y el cuerpo docente sí deberán presentarse para evaluar las condiciones de sus centros educativos. Y a esta hora nos enlazamos hasta el centro de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente para conocer las condiciones de las lluvias para las próximas horas. Ahí se encuentra Saúl de la O. Adelante con los detalles. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo para este día lunes es el siguiente. Hoy lo que estamos observando son dos bajas presiones. Hay una que está ubicada al sur de Guatemala y de El Salvador y otra que está moviéndose entre Cabo Gracias a Dios y Belice. Estos sistemas están transportando mucha humedad hacia el territorio nacional, por lo que esperamos humedad del Océano Pacífico y humedad del Mar Caribe, creando precipitaciones en diferentes periodos en el territorio nacional, pero con énfasis en el sector costero. Esta conexión estaría por las próximas 24 a 48 horas, en la medida que este sistema que está al sur del Pacífico se mueva hacia la costa pacífica de México y el que estamos observando aquí en la parte norte de Honduras se mueva hacia Campeche. Por lo tanto, los cielos van a estar nublados y precipitaciones en diferentes periodos. Las temperaturas se mantienen un poco cálidas durante el día con valores cercanos de los 31 a 33 grados centígrados en la zona oriental, cerca de los 29 a 30 en sectores costeros y 29 a 31 en el sector de los valles interiores. Mientras por la noche las temperaturas están un poco frescas con valores de 18 a 20 grados centígrados. Estas son las condiciones hemoféricas para este día de lunes. Muy buenas tardes. Gracias por ese reporte. Sin duda, importante para conocer las lluvias que van a continuar en horas de tarde y sobre todo acatar las recomendaciones. Y las denuncias de la población se las presentamos en la sección Hechos en tu Comunidad. Iniciamos con las denuncias de la población. Sin acceso quedó la calle al cerro de la colonia San Rafael en Soyapango luego que las lluvias del pasado domingo derribaran un árbol y un poste del tendido eléctrico. Empleados de la empresa distribuidora llegaron al lugar para hacer los respectivos trabajos. El paso ya fue habilitado. Urge la reparación de una tubería de aguas residuales en la calle antigua Almatazano, en la residencial Santa Lucía del municipio de Ilopango. Los habitantes están desesperados por el mal olor que produce el agua sobre la vía pública y piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Hace algunos meses, habitantes de la colonia Cima IV en San Salvador denunciaron las malas condiciones en las que se encontraba la calle Dichoso Fui. Ante este llamado, hoy la alcaldía de San Salvador inició con los trabajos de mejoramiento vial que durarán dos días, en los que se espera mejorar 500 metros cuadrados de la vía pública, que en teoría habrían sido dañados por trabajadores de ANDA al realizar obras inconclusas. Recuerde que puede hacer llegar sus denuncias marcando a nuestra sala de redacción al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Vamos a pasar a otras informaciones. Para hoy estaba previsto el sexto día del juicio en contra de 426 pandilleros que fueron detenidos durante la operación Cuscatlán. Sin embargo, hubo complicaciones por la conexión de internet y el testigo criteriado denominado NOE presentó problemas de salud. En su última declaración, este testigo acusó tanto al FMLN como al Partido Arena de haber pactado con las pandillas a cambio de favores electorales. El testigo ha expresado que tiene problemas de salud y el juez ha ordenado que se le haga una evaluación por parte de Medicina Legal. Fiscalía ha hecho una petición verbal, la vamos a materializar en este momento por escrito también a la Secretaría en cuanto a que se le tomen muestras al testigo para practicar un examen toxicológico para verificar el motivo por el cual se encuentra en ese estado el testigo. ¿Y se trata del testigo NOE? El testigo clave NOE que es el que está declarando en este momento. También le contamos que fueron presentados los señalados de privar de libertad a 28 personas que se conducían en un autobús de la ruta 202. Los delitos por los que se les procesará son privación de libertad, robo, agravado y violación contra dos mujeres. Los detalles a continuación. La división élite contra el crimen organizado hizo la captura de los supuestos responsables de secuestrar un autobús de la ruta 202 con 28 pasajeros el pasado 28 de junio en unos cafetales de la finca San Cayetano, municipio del Congo, departamento de Santa Ana, cuando la unidad hacía su último viaje con dirección a Aguachapán. Los sujetos fueron capturados por la DECO el pasado 29 de agosto en Candelaria de la Frontera. Capturados son Carlos Alberto Escobar Colindres, alias El Visco, de 39 años de edad y Remberto Eugenio Rivas Mendoza de 40 años de edad. Parte de lo que sería la parte documental y pericial le giran 28 órdenes de captura. ¿Por qué 28? porque eran 28 ofendidos que iban en el bus. Según información recopilada por las autoridades, Remberto Eugenio Rivas Mendoza, alias Cuchillo, se transportaba como pasajero en la unidad. Habría sacado un arma de fuego y obligó al motorista a que se desviara a la finca, donde lo esperaba Carlos Alberto Escobar Colindres, alias Visco, para posteriormente robarles las pertenencias a los pasajeros y violar a dos mujeres. Los delitos por los que se les acusara son 14 privaciones de libertad, 12 robos agravados y dos violaciones. Si era parte de ellos tener ese modus operandi, asaltaban y también violaban. Tenían una conducta ya patológica de ser agresores sexuales. 28 personas que están ahí los reconocen. Alias El Visco posee un récord criminal delictivo. En 2004 fue detenido por agresiones sexuales. En 2008 por tráfico ilícito de drogas y en 2009 por robo agravado. Pero en el 2016 fue puesto como reo en fase de confianza. La libertad en fase de confianza debió haber pasado por una evaluación criminológica. Y si eso es así le dan libertad pero nos damos cuenta que realmente este es un reo que no tenía por qué salir. Amado es también para la parte de los jueces de vigilancia penitenciaria que tengamos realmente objetividad que seamos realmente correctos en la evaluación de las personas que están saliendo en fase de confianza y no solo sea por decir que se está liberando a la gente porque se está reinsertando a la sociedad cuando lo que estamos viendo es que siguen delinquiendo. Los sujetos ya son intimados en los penales de Santa Ana y San Miguel. por privación de libertad es una pena de entre 10 a 12 años por robo agravado de 12 a 18 años y por violación de 15 a 20 años de cárcel. Eric Alfaro Noticiero Hechos. Y con esta información hacemos el primer corte de este día lunes. Le invitamos a que se quede con nosotros. Ya regresamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia lanzó una campaña para promover el respeto y protección de la integridad sexual de los menores de edad. También dieron conocer cifras de violaciones en este sector. La infancia es la parte esencial del ser humano para que pueda desarrollarse plenamente. Sin embargo, existen factores que afectan el proceso y uno de ellos es la violación a sus derechos humanos como la integridad sexual. En 2018, la Fiscalía General de la República contabilizó 4,427 casos de abuso sexual en menores de edad, de los cuales el 93.02% fue en niñas y adolescentes mujeres. En las adolescentes, particularmente, de 16 o de 14 a 16 años y luego las niñas desde los 4, 3 años hasta los 8 años. También los niños son víctimas de agresores sexuales aunque en un porcentaje menor. Como es atenta contra su masculinidad, contra el tema sobre su hogar, sobre qué van a decir de los padres que no cuidaron, entonces es un tema que se denuncia muy poco. Según estadísticas, estos hechos son perpetrados en primer lugar por novios, personas desconocidas y por padrastros. Es aquí donde los familiares deben desempeñar un papel fundamental para evitar estos casos y prestarles atención a sus hijos. Es en primer lugar tomarnos el compromiso de conocer, de identificar, de saber más información para tener más herramientas y poder platicar con nuestros hijos. Hay muchas formas realmente de prevenirlo, o sea, cuando un niño o una niña lo anuncia, pero la otra es que puedan identificar signos y los signos del abuso sexual. Un niño que se retrae, un niño que baja sus calificaciones, un niño que deja de comer, un niño que se deprime, una niña que se pone triste. Otro de los factores alarmantes para las autoridades son las repercusiones de las violaciones sexuales que muchas veces terminan en enfermedades o embarazos. Con este último, el año pasado se registraron 8,180 casos en menores entre los 0 a 17 años y 834 embarazadas entre el rango de 10 a 14 años. Una situación gravísima porque las niñas de 10 años su cuerpo todavía no está desarrollado, no está preparado. Para velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el CONNAM lanzó la campaña La protección comienza en el hogar con educación integral para la sexualidad con el fin de concientizar a la población sobre este tema y evitar que estadísticas de abuso sexual continúen creciendo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. La migración es un tema que preocupa a la región de Centroamérica y las autoridades piden que se hagan acciones en conjunto para enfrentar este problema. Ingmar Batres con los detalles. Adelante, Ingmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el edificio del sistema de integración centroamericana. Hasta acá se dieron cita como cada 14 de octubre los representantes diplomáticos de los países miembros del SICA, su secretario general Vinicio Cerezo y como invitado también el vicepresidente de la República Félix Ulloa hablaron sobre un tema que preocupa a la región la migración y también los acuerdos que ha llegado Estados Unidos con algunos países de Centroamérica como El Salvador para detener el flujo migratorio hacia México y la nación norteamericana que dijo el secretario general del SICA Vinicio Cerezo al respecto escuchemos a continuación. Haciendo acuerdos con México que es uno de los países de tránsito con el objeto de que saquemos una política integral dirigida a proponérsela a los Estados Unidos y tratar de resolver el problema de la migración irregular y regularizarla pero también asegurarnos de que los migrantes nuestros que se ven obligados a viajar a los Estados Unidos a Canadá o a México sean recibidos y tratados humanamente. Sin embargo Estados Unidos no está viendo a la región de forma unida sino que está haciendo los tratados bilateralmente. Estamos clarísimos de que ellos siempre han seguido una política bilateral. Ese es el planteamiento de los Estados Unidos pero por eso se trata de elaborar una política regional migratoria de común acuerdo por todos los países con el objeto de que se acepte por los países de destino que el tratamiento debe de ser un tratamiento regional. Bien, durante su discurso en este evento formal el vicepresidente de la república habló de los esfuerzos de unir Centroamérica. Escuchemos a continuación que fue lo que dijo Félix Ulloa. ¿Por qué es la necesidad de esas bases de la Unión Centroamericana? Porque estamos creciendo con mucha efectividad con mucha eficiencia como lo decía el secretario general en una gobernanza y en una administración del proceso de integración que está dando frutos pero que todavía marcha a una velocidad demasiado lenta para la exigencia de los tiempos modernos. Estamos ya en la cuarta revolución industrial y Centroamérica todavía tiene zonas donde no se sabe leer ni escribir. Bien, en la información que nosotros le tenemos al respecto le estaremos dando seguimiento a la semana de la integración se van a realizar varias actividades que por supuesto van a estar orientadas a institucionalizar la unión de los países centroamericanos. Desde el edificio del SICA regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Sigmar, gracias por tu reporte. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos hoy en la sección Hechos del Agro conoceremos la Escuela Nacional de Agricultura. Así es, y es que en esta institución decenas de jóvenes están aprendiendo nuevas técnicas para cultivar. Apenas tiene 19 años de edad y se proyecta como un productor de lechuga. David Cornejo es un hombre y es el encargado de cosechar esta planta comestible bajo el método hidropónico, es decir, en agua. No es un experto, pero su trabajo lo hace bien. Lo primero que hacer en este caso es tomar una esponja y luego con un pedazo de, podría ser tira o trapo o algo que sea apto o necesario para poder absorber agua, se lo colocamos aquí. Esto le va a ayudar a la planta que mientras no ha desarrollado la raíz, esta va a desarrollar como una función para poder absorber agua y poder mantener la planta nutrida. ya habiendo obtenido todo esto, venimos y tomamos una planta del semillero o del almácigo. La colocamos en esta posición y luego venimos con la misma esponja, le presionamos lo que es el sustrato en el cual se encuentra la planta para evitar que por la humedad que tenga se vaya a caer y la planta vaya a quedar sin nada. Entonces venimos y luego lo que hacemos es introducirla aquí en el agujero, notando de que esta punta que queda aquí vaya directamente a donde está el caudal de agua pasando. En cuestión de semanas, esta lechuga estará lista para comercializar. Llamativo, ¿verdad? ¿Y qué decir de esta otra actividad? Es un método de siembra. Sí, aunque usted no lo crea, se trata de una técnica que en cuestión de meses ganará demanda quizá a nivel nacional porque con minúscula cantidad de tierra y sin nada de agua, en trozos de huerta podrá cosechar hortalizas. Aquí lo que estamos haciendo es ahorrándonos el gasto de agua porque este segundo tallo que se conoce es abundante, tiene abundancia en agua. Parecen actividades no tan comunes, sin embargo, es el diario vivir de los alumnos de la Escuela Nacional de Agricultura mejor conocida como la ENA. Así son sus clases. Las mañanas arrancan con trabajo de campo. Más de 200 estudiantes se dividen en 210 manzanas de tierra para aprender de todo en cuanto a agricultura se refiere. Estos cultivos tienen el nombre de cada joven. El desarrollo de sus plantas les permitirá tener una calificación. Lo que se le evalúa es el estado de la parcela, cómo está con plagas y enfermedades, aplicaciones que ellos mismos le hacen también a la parcela, a los cultivos y un poco también la cosecha. Son tres años de estudio para lograr graduarse como técnico en agricultura. Durante ese tiempo los alumnos pasan internados, visitan sus hogares cada 15 días. La práctica hace al maestro dicen por ahí y en la ENA lo saben perfectamente y bajo ese ritmo ahora le apuntan a potenciar aún más el grado de estudio. La ENA va en una dirección bien amplia. Para comenzar le puedo decir que ya estamos en etapa final en el Ministerio de Educación para hacer un instituto superior graduando ingenieros agrónomos en cambio climático. Eso comienza ahora a principios de 2020. Por décadas esta institución ha graduado a cientos de salvadoreños. Aunque muchos crean que la agricultura está muriendo en el país, aquí siempre existirán jóvenes que salen con mentalidad diferente con el pensamiento que el agro los puede sacar adelante. Imágenes de Alfredo López, Julio Quevar. Noticiero Hechos. Sin duda importante el trabajo que hace la ENA para la economía del país y también la agricultura formando estos jóvenes. Interesante reportaje. Continuamos con más información. La ministra de Turismo dio a conocer las perspectivas económicas de dos eventos de sur que se van a realizar en los próximos meses en las costas salvadoreñas. Morena Valdés señaló que las empresas de la zona tienen toda la capacidad instalada para recibir a miles de visitantes. Esperamos que sea más de 50 mil visitantes que tengamos y aproximadamente 8 millones de divisas. Lo tenemos específicamente en la zona de la libertad y donde tenemos ubicado más de 900 habitaciones, más de también para más de 1200 comensales en cuanto a restaurantes. Eso quiere decir que tenemos la capacidad. Y definitivamente la risa es saludable, es prácticamente una necesidad para mantener positivo nuestro estado de ánimo y activar cientos de músculos de nuestro cuerpo, entre otros beneficios que podríamos mencionar. De esto hablamos hoy en nuestro tema del día. Preste atención. La risa no solo es expresión de felicidad, también es una manifestación necesaria y hasta obligatoria para mejorar nuestra salud mental. Dicen los estudios que mínimo son 7 minutos de risa al día para que una persona sea saludable, pueda tener bienestar y se sienta feliz. Es gratis poder darle una sonrisa a alguien y no solo a los demás, empezar por nosotros mismos, sonreír con nosotros, vernos al espejo y poder tener esa sonrisa que hace que me haga sentir va a ser un buen día. o las cosas van a mejorar o todo va a pasar, o sea, todo lo que nosotros vivimos no es para siempre. Entonces, esa sonrisa nos ayuda a tener esa paz que andamos buscando. Actores mexicanos de trayectoria conocen esta especialidad a la perfección, la importancia de hacer reír a las personas. Estoy convencido absolutamente que un día sin risa es un día que no te siente, a cualquier nivel. Como pueblo siempre vamos a tener la necesidad del entretenimiento, del salirnos un poco de todo lo que nos lleva en la cotidianidad, de todo para distraernos un poco. Este impulsor del estado anímico tiene sus beneficios. De hecho, desde 1968 se celebra cada 5 de mayo o el primer domingo de este mes el Día Internacional de la Risa, como un medio para manifestar de forma positiva la paz, hacer conciencia sobre la hermandad y la amistad entre las personas y los pueblos. Y cada 4 de octubre desde 1999 se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Se fomenta la alegría y las buenas acciones. Hay base científica para sostener lo importante y necesario que es reírse. Esto está comprobado porque la salud, el bienestar, el sentirte bien está muy relacionado con el humor, el poderme sentir realmente bien y eso estimula. Cuando uno se está riendo libera oxitocina, libera serotonina, libera esas hormonas de la felicidad que hacen que uno se empiece a sentir mejor. Y cuando uno se toma unos minutos para poderse reír especialmente de uno mismo, no solo de las situaciones que pasan, sino cuando uno se aprende a reír de uno mismo, ahí es donde uno viene y se libera y bote ese estrés y es cuando empieza uno a sentirse mejor. Risa, risa, risa. No hay que dejar de reír porque es base, es base, la gente descansa, la gente se destresa, la gente olvida sus problemas. La risa y la sonrisa son gratis. Conecta estados positivos. Con cada carcajada se activan cerca de 400 músculos del cuerpo. No se reduce la angustia y no se incrementa la autoestima, entre otros beneficios para la salud mental. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Y este lunes las autoridades del Tribunal de Ética Gubernamental inauguraron la Semana de la Ética con el objetivo de promover principios y valores de la ética gubernamental aplicados a diferentes sectores de la sociedad. Durante la semana se darán a cabo diferentes actividades entre estas conferencias, talleres, conversatorios y foros dirigidos a municipalidades, comisiones de ética de gobierno, operadores de justicia y público en general. Del 1 de enero a la fecha el Tribunal de Ética informó que 21 infracciones fueron impuestas a servidores públicos. Nos celebramos una semana de la ética principalmente dedicado a esa gran campaña que hacemos de divulgación y capacitación al interior del país, ya sea servidores públicos como ciudadanía en general. Es un acto especial para todos esos miembros de las comisiones de ética gubernamental que el día a día trabajan en cada una de las instituciones precisamente en esa labor de concientizar a todos los servidores públicos de cada institución en la ética pública. Necesitamos que los empleados se concienticen de hacer las cosas bien y evitar las malas prácticas corruptas. Y en más temas, 14 mil habitantes de la urbanización Valle Verde y comunidades aledañas serán beneficiadas con la construcción de un centro de desarrollo. Veamos en qué consiste. Como parte de la segunda fase del plan de control territorial, el gobierno construirá un centro de desarrollo comunitario mejor conocido como Cubo en la urbanización Valle Verde 1 del municipio de Apopa. Un lugar que es una biblioteca, que es un centro de cómputo, que es un taller, que es un lugar para la convivencia social, que es un lugar para que todos ustedes puedan estar ahí y expresarse y además un lugar para que todos los jóvenes y todos sus hijos, todos los niños puedan llegar a hacer sus estudios. Con la construcción del Cubo se espera beneficiar a 14 mil habitantes de la zona y de seis comunidades aledañas. Esta es la clave, esta es la salida, empoderar a los jóvenes que puedan salir de sus casas a disfrutar en la tarde con sus familias, ver ancianos, niños, compartiendo. Esto es lo que nuestro país necesita. Las autoridades esperan construir 29 cubos en zonas consideradas de alto riesgo, además de instalar agua potable, mejorar calles, así como construir 262 escuelas de fútbol y formar a 100 mil jóvenes laboralmente por un monto de 91 millones de dólares financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Este es un informe de Marcela Rivera. Con esta información vamos a una pausa, regresamos con Noticias Internacionales. No nos cambien. En Noticias Internacionales en Ecuador tras una mesa de negociación se derogó el decreto sobre la reforma económica que llevaron el alza a los precios de los combustibles y que provocó protestas en las calles paralizando a ese país durante 12 días. Miles de manifestantes celebraron el domingo la decisión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de derrogar un polémico decreto con reformas económicas que generó una importante alza a los precios de los combustibles. El presidente anunció junto con líderes indígenas la suspensión de las protestas que virtualmente paralizaron a buena parte del país durante 10 días. La decisión adoptada tras una mesa de diálogo entre el mandatario y líderes indígenas también dispone la instalación inmediata de una comisión de ambas partes y otros sectores sociales para elaborar un nuevo decreto que permite equilibrar la economía estatal. El convenio se logró con el apoyo y la mediación de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y rectores de universidades estatales y privadas. Estoy feliz, contenta, no sé qué decir, no tengo palabras, estoy emocionadísima, por lo menos siquiera Dios, le tocó el corazón del presidente. El decreto que causó las protestas se mantuvo en vigencia desde el 1 de octubre y durante 12 días, pero la presión y las insistentes manifestaciones callejeras diarias en todo el país por parte de distintos sectores, especialmente indígenas, lograron echar abajo la decisión que según el gobierno buscaba estabilizar las finanzas fiscales y reducir sustancialmente un abultado déficit. La Defensoría del Pueblo informó que por las manifestaciones han muerto siete personas, hay 1,340 heridos y 1,152 detenidos. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y siempre en Ecuador, tras las manifestaciones que se produjeron durante el fin de semana, dejaron severos daños a la infraestructura del edificio de la Contraloría y sus alrededores. El informe nos lo tiene Néstor Aguilera, periodista de La Voz de América. Así lucen las afueras del edificio de la Contraloría General del Estado en la ciudad de Quito, Ecuador. Como podemos apreciar en las imágenes, solo se ve destrucción y daños a esta infraestructura. Toda vez que se levantó esta movilización nacional iniciada por el movimiento indígena y que se extendió en este país durante 11 días. Las imágenes hablan por sí solas acerca de lo que ha sido el daño ocasionado a este edificio. Podemos apreciar en la parte de arriba, en uno de los pisos superiores, cómo quedó después del incendio que se produjo durante dos días. Este fin de semana, sábado y domingo, estuvo ardiendo esta edificación y además podemos apreciar también todo el daño producto de los piedrazos y de la afectación en sí que sufrió esta edificación. Además, a esta hora de la mañana se puede ver no solamente lleno de piedras, adoquines, sino también que se mantiene, persiste la vigilancia por parte de la Policía Nacional. La zona más afectada acá en la ciudad de Quito, tal como se puede apreciar, es como si hubiera caído un terremoto, si se hubiera producido un terremoto hubiera pasado un huracán. En Quito, Néstor Aguilera, Voz de América. Muchas gracias, Néstor, por compartir con nosotros esa información desde Quito, Ecuador. Y las autoridades en México dispersaron una caravana de migrantes que se dirigía a la frontera con Estados Unidos. Para ampliar los detalles nos lanzamos con el periodista Yasmín López de la Voz de América. Adelante. En la capital de Estados Unidos se sigue hablando de la caravana migrante que se dirigía hacia este país y fue disuelta en México hace menos de 24 horas. Según las autoridades la caravana estaba compuesta por alrededor de 2.000 centroamericanos, caribeños y africanos quienes habían permanecido en México por semanas, incluso algunos de ellos meses. Sin embargo, ellos mismos aseguran que no habían logrado obtener los documentos para legalizar su permanencia o tránsito en ese país. La mayoría de estos migrantes salieron desde la ciudad de Tapachula en Chiapas y luego de caminar durante horas hacia Estados Unidos las autoridades mexicanas intervinieron, lo que fue fuertemente criticado por defensores de derechos humanos. Ellos mismos reportaron que la caravana venía compuesta por muchas familias menores de edad, adultos mayores y también mujeres embarazadas. Justamente un trabajador del Centro de Derechos Humanos de Tapachula describió la situación como una cacería humana. Hay que recordar que desde junio la administración Trump le impuso a México que contribuyera a frenar la llegada de inmigrantes a la frontera con Estados Unidos, de lo contrario aplicaría aumento de aranceles a sus productos. Informó desde Washington D.C. Yasmín López de La Voz de América para el noticiero Hechos. Gracias, Yamin, por tus reportes. En duda importante el tema de la migración. Y así concluimos esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Pase buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!